miles de personas permanecen varadas ahí en la autopista México Puebla debido al bloqueo que desde hace cuarenta y cuatro horas mantienen ejidatarios advirtieron que no se van a ir hasta recibir respuesta a sus demandas el bloqueo que mantienen ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan sobre la autopista México Puebla para exigir el pago de los terrenos que fueron expropiados para construir la vialidad ya lleva más de cuarenta horas provocando que las personas no puedan entrar al estado las filas de automovilistas se extienden por kilómetros la desesperación de los automovilistas y transportistas había crecido al límite de sentirse atrapados enojados frustrados es la impunidad la impotencia coraje el ver que el presidente no nos está apoyando o sea porque nosotros prácticamente estamos como secuestrados por estas personas porque aparte pues no vienes preparado para algo así no traen yo no traigo chamarra por ejemplo nos pasamos ayer en la noche tuve un frío horrible espantoso los afectados sufren varados sin alimento y a punto de quedarse sin gasolina además de temer por su seguridad por su parte los transportistas de productos perecederos enfrentan afectaciones económicas somos de Puebla venimos a hacer nuestra mercancía México porque somos vendedoras y pues nos encontramos con esto desde ayer a las once de la mañana y se me hace injusto porque así como ellos están perdiendo nosotros pues también perdemos un tamal nada más un pan y un café con fogatas encendidas las personas trataron de sobrellevar la noche elementos del ejército mexicano fueron desplegados para mantener la seguridad en la zona pues hemos comido la lo que la gente nos está vendiendo y queremos la esperanza de que nos abran al rato para poder ya salir ya librarnos de esto turistas que con España los tuvimos que abordar la Guardia Nacional nos apoyó y los trasladaron a San Martín usted como la ha pasado ya comió mal porque pues como no tenemos muchos gastos que nos da el jefe a él la vamos racionando para cuánto le queda subsistir digamos si esto se llama estamos nada más mañana tempranito porque ahorita pues ya ni agua y mientras se llega a un acuerdo el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a un abogado de estar detrás de las protestas que han ocasionado el bloqueo en la México Puebla aunque no reveló su identidad pidió a los campesinos no dejarse engañar por él y garantizó que no habrá represión y a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno ahora es el momento pues no porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos porque nosotros no somos represores nada más que así no hay ningún acuerdo se pueden quedar ahí todo el tiempo con imágenes de Joseph López telediario Arontagle Puebla la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga informó que el bloqueo en la autopista México Puebla ya dejó pérdidas por más de cuatro mil millones de pesos solicitó la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para poder lograr la inmediata liberación de la vía ya que atenta contra el estado de derecho de miles de personas, empresas e industrias que sostienen la economía del país. Recordó que todos los días se transportan mercancías incluidos alimentos y bebidas que corren el riesgo de terminar como pérdida total. Siete con cuarenta y siete nos vamos hasta la México Puebla allá está Luis Alfaro adelante hermano. ¿Cómo estás David? Buenos días, te saludo con gusto ya desde el estado de Puebla en el kilómetro setenta donde es el ya tercer día consecutivo de manifestación y cerca de cumplirse cuarenta y cuatro horas de bloqueo de protesta en el kilómetro setenta de la autopista México Puebla en esto en ambos sentidos dejando pues a miles de personas afectadas, unidades de transporte público, unidades de carga y también pues personas que venían desde la zona de Puebla o que iban hacia la ciudad de México que desafortunadamente ya quedaron varadas en este bloqueo por varias horas. Tenemos la oportunidad de pues conocer a la señora, señora regálame su nombre de nuevo por favor. Erlinda López. Señor Erlinda, ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí varada señora? Quince horas, estamos varados al lado de la federal y ahorita para subir aquí a la pista caminamos como veinte minutos. Ok, señora, ya pasaron aquí la noche a mitad de la carretera, ¿Cómo la pasaron? Con mucho frío, incomodidades porque no hay dónde ir al baño, no hay que comer. La gente de la comunidad, gracias a Dios, no, anoche nos trajeron café y pan y ahorita esperamos que el gobierno de la solución, que no se pierda tanto y que haga caso al pueblo también. Si dice que de verdad. Bien. Él está con el pueblo que nos apoye y que nos dejen pasar. Nada más es lo que pido. Pues que así sea señora. Muchísimas gracias, pues es parte de los testimonios David de las historias y es que miles de usuarios de transporte público automovilistas que se dirigían hacia la ciudad o hacia el estado de Puebla se quedaron varados desde el martes pasado a las once de la mañana en el kilómetro setenta de la autopista México Puebla y es que ya se cumple este bloqueo casi cuarenta y cuatro horas y es que habitantes de la zona del pueblo de Santa Rita Tlahuapan exigen al gobierno federal el pago por una serie de predios que fueron expropiados hace varios años justo para construir esta autopista. Las afectaciones David se encuentran ya desde la zona de Ciudad de México son aproximadamente pues esta última fila de vehículos tal vez de unos seis o siete kilómetros sin embargo la afectación podemos encontrar automóviles trailers ya varados desde la zona de Chalco desde la zona también de Valle de Chalco muy cerca de San Marcos ya aproximadamente unos cincuenta kilómetros de distancia se encuentran ya las afectaciones vehiculares y como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo los automóviles ni para atrás ni para adelante amigo buenos días regálame tu nombre por favor. Julián Alvarado. Ven para acá Julián oye llevas tú atorado aquí desde el pasado martes casi desde que inició la protesta. Pues sí casi fue desde pues casi las diez y media casi siendo las once del martes y pues ya se nos llegó ayer miércoles también y pues prácticamente hoy jueves ya vamos a estar otra vez pues otro día sin trabajo y pues afectándonos claro que no como no no podemos dormir hay unos que veníamos de nuestro trabajo prácticamente yo venía de mi trabajo pues me agarró aquí entonces no ha llegado a la casa no hemos podido bañarnos no no hemos podido comer entonces pues es una afectación que que nos está afectando a todos ahora pues este pues al presidente que nos que nos eche la mano pues que nos ayude porque pues esta gente no entiende de razones no 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 sabe que que es pues llegar a casa nosotros tenemos mucha familia. Bien gracias amigo pues ahí está David parte de los testimonios hay que tener en consideración que miles de nuestro amigo y es que pues esta manifestación ahorca prácticamente esta zona que es lo que está bloqueado David la carretera federal México Puebla la autopista Apisaco Guamantla el arco norte también la caseta Calpulalpan en ambos sentidos la zona de Chinahuapan también Tlaxco y el Tejocotal los ejidos pertenecen a este bloqueo de los ejidos en manifestación son elegidos San Pedro Matamoros Cuauhtémoc San Martino Ignacio López Rayón y por supuesto se espera el apoyo por las autoridades para resolver este conflicto David. Bien oye a ver ya entrevistaste a este a este chavo que decía que está desde el martes yo tengo una pregunta Luis cuando nos veías o nos mostrabas justamente las imágenes de los coches hay hay un coche atorado bueno en la primera fila no uno rojo que está ahí dos dos señores ya adultos estos señores también llevan desde ahí del martes o sea tengo tengo en ese rojo ahí y el señor se acaba de bajar no ahí está la pobre señora también no ha habido una intención en en horas anteriores se abrió solamente un paso para que la gente enferma pudiera pasar pero ya vamos para dos días para dos días no 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 de uno en uno no se pueden regresar Luis Alfaro desde donde empieza la fila pides el señor no hay manera de pasar porque los 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 vehículos se encuentran detenidos a caballero buenos días regálame su nombre por favor señor Ricardo cuánto tiempo lleva aquí varado ya vamos para las cuarenta y ocho se llega a las once el martes no hay manera de moverse ni para atrás ni para adelante no se libera ningún carril cierto no no se libera nada acá atrás había un pequeño paso para tomar la federal y de regreso hacia río frío lo bloquearon los señores o sea cuando se dieron cuenta que dos o tres carros lo hicieron bloquearon le exigieron que los los trailers taparan la ese paso entonces no no cómo moverse hacia dónde iba como cómo le ha afectado iba a puebla iba con unos familiares incluso fue una rosa que le traía de regalo a la persona pero pues ya ahorita ya lo que quiero es regresarme a México te escuchamos el oye preguntarle al señor en estos dos días cómo le hace para el tema del baño para la comida para dormir pues está viviendo ahí prácticamente en la carretera sí el tema es quedarse aquí en la carretera junto con los camiones señor cómo la pasa durante estos días cómo le hace para el tema de comer el baño cómo se lleva a cabo que están dos días ya parados en la carretera pues baños tratados de aguantarse nada más una sola vez ir acá atrás al a donde están un llanito o algo así comida comprarles a ellos porque es la única opción y le repito yo por ejemplo yo no traigo una chamarra ni nada yo venía nada más de día. ¿Mucho frío durante la madrugada señor? Sí mucho mucho frío sí pues qué más le digo pues sí no queda de otra esperamos que hoy hoy ya decidan abrir estos señores porque me parece muy injusto. Perfecto muchísimas gracias señor Ricardo pues ahí está otro testimonio por parte de los afectados David al menos dos que ya hemos contabilizado que llevan afectados ya casi las cuarenta y ocho horas ahorita a las ocho de la mañana se cumplen cuarenta y cuatro horas de manifestación. Fíjate. Las autoridades estiman que debido a esta protesta ya se han perdido miles de millones de pesos en industria principalmente porque los víveres porque productos de industria se quedan ya atorados en esta carretera y si de esto si esto continúa pues habría alguna falta de víveres en la zona de Puebla debido a que se encuentran atorados en esta zona. En tanto comentarte David que la Guardia Nacional hace ya estos recorridos para apoyar pues a las personas que necesiten comprar algún medicamento para la gente que necesite realizar un recorrido pues los acercan a la zona de Río Frío aproximadamente unos cuatro o cinco kilómetros de esta zona pero nada más tienen que buscar alternativas y muchos de ellos pues tendrían que caminar. En el caso de la señora que acabamos de entrevistar pues ella nos dice que ya iba de regreso a la ciudad de México que buscaba una alternativa porque sabía de la protesta desafortunadamente se quedaba atorada y pues hemos visto como pues mucha gente tuvo que buscar alternativas principalmente caminando para evitar este tipo de manifestación de él. Sí Luis lo lo fíjate ahora sabiendo ya las declaraciones de la gente que está sobreviviendo justamente ya no me gustó que incluso pues los manifestantes ya están haciendo hasta su negocio porque pues a ellos hay que acudir para la comida, para el baño, para las COVID, eso ya no me gustó, es para que veas, ahí sí ya no porque aparte de que quieren que les arreglen el asunto, que eso está bien, están haciendo su negocio, entonces ¿por qué no van con la gente y las autoridades a sus casas? A darle en la madre a las casas de la de la gente que sí tiene decisión, que puede cambiar esta situación, porque el señor que acabamos de entrevistar, el muchacho, el trailero, al que le están dando en la madre en su vida, porque ya son dos días, le están dando en la madre en su vida, pues no van a arreglar las cosas, no van a arreglar la situación, y ya escucharon el presidente, no va a arreglar tampoco nada, pues no les ocupa, no les preocupa, las autoridades están en su casa, ¿cómo les va a afectar esto a ellos? Yo creo que la forma de manifestarse tendría que modificarse un poquito, es legítimo lo que están peleando, muy legítimo, las formas, no creo esto, llevamos dos días, no hay solución, es evidente que no sirven estas formas de manifestarse. Nosotros seguiremos al pendiente, Luis Alfaro, con cuidado, hermano. Quedamos atentos, David, abrazo desde Puebla. Buenos días. Nueve veintiuno, regresamos contigo, Luis Alfaro, allá a la México-Puebla, porque, pues, lo que parecía que iba a suceder, está sucediendo, con atos de bronca, adelante. ¿Cómo estás, David? Buenos días, en el kilómetro setenta de la carretera México-Puebla, los transportistas, automovilistas que llevan varados ya casi cuarenta y cinco horas de esta protesta, pues, se acerca al campamento de los habitantes de Santa Rica, Tlahuapan, y es que mientras los habitantes tenían una conferencia para exponer las demandas, precisamente hacia los, a las personas que se encontraban en este campamento, pues, un grupo de transportistas caminaron aproximadamente unos cinco, cuatro, tres kilómetros, muchos de ellos, para llegar a este punto, levantan las manos, aseguran que quieren solamente un diálogo, pues, los manifestantes aseguran que no es momento para dialogar, y es lo que vemos a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo Mario Hernández, como es precisamente que un grupo de transportistas se acerca a los manifestantes para exponer que ya llevan mucho tiempo en esta situación, que ya llevan mucho tiempo atorados, y que incluso no pueden mantenerse en esta zona debido, debido a que, a que, a que ya incluso su mercancía se les está echando a perder. Vamos a ver qué, qué es lo que alcanzamos a escuchar durante esta, esta jornada de manifestación e intento de diálogo por parte de los transportistas. Y cobrar ustedes, pueden cobrar ustedes de la misma caseta. Corresponden acá. Ya, eso, nos corresponden acá. Tranquiliza, entonces, también al piso, hace tres días tomando agua. Se lo robaron. A veces son las personas. Mira, ustedes tienen comida aquí, comida y todo, nosotros no, nosotros estamos ahí. Pues ahí está parte de lo que sucede durante esta mañana de de protesta, un intento de diálogo por parte de los transportistas. David, hay una señal pésima en esta zona, se me acaba de cortar la comunicación. Espero que sigamos, que me sigan escuchando, pues, un grupo de aproximadamente unos veinte transportistas caminaron varios kilómetros, llegaron a esta zona para intentar dialogar con los manifestantes, en este caso, con los habitantes de este poblado, que exigen al gobierno federal una serie de pagos por un grupo de predios que fueron expropiados para la construcción de la carretera federal. Ellos colocaron ya de forma permanente un plantón en el kilómetro setenta de la carretera México-Puebla, afectando severamente, pues, muchos kilómetros a cientos de personas que quedaron paradas, que pasaron aquí la noche, y la preocupación de muchos transportistas es que ya están en el tiempo límite, porque si transportaban algún medicamento, transportaban algún alimento perecedero, este se puede echar a perder durante este día, porque aseguran que el diésel para mantener los congeladores encendidos ya terminó, y que esta situación, pues, puede llegar a a peor, porque incluso, pues, platicábamos con muchos transportistas, David, aproximadamente, algunos dicen que llevan hasta casi medio millón de pesos de carga en diferentes alimentos perecederos, que lo cual ya se está echando a perder. Después de este intento, pues, muchos transportistas dicen que no hay una respuesta por parte de los manifestantes, y que se retiran en estos momentos, regresan hacia las unidades de transporte, mientras tanto, pues, una serie de manifestantes empiezan a hacer una fila para que no puedan acceder al lugar donde se realiza este campamento. David, es parte de lo que sucede en el kilómetro setenta de la carretera México-Puebla, ya justo en el estado de Puebla. Amigo, amigo, buenos días, regálame su nombre, por favor, estamos en... Por favor. Bueno, ahí está, pues, no, 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 no quieren, no quieren dialogar, pero, pero sí lo que nos dicen es que están haciendo una valla, están haciendo una línea para poder... Tenemos que comer, ya, ya lo, lo que transportamos ya se echó a perder, tenemos, tenemos que ir a, tenemos que ir al doctor muchas veces, citas con el doctor y no podemos pasar. Traemos fresa, traemos uvas, traemos productos perecederos. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Arturo Rodríguez Bello. Arturo, nos comentabas que tu mercancía se está echando a perder. Se está echando a perder la mercancía, o sea, no se vale, no es justo que, pues, que nos dejen pasar nada más, y eso es todo. Entendemos peticiones de ellos, está bien, pero ya igual que entiendan, ya los apoyamos dos días, ya está bien. Difícil la situación ya para ustedes. Es muy difícil, muy difícil, imagínate, sin comer, sin nada, una torta te la venden en cien pesos, un agua te la venden en cincuenta pesos, o sea, ya no traemos dinero. Y luego pasan todavía ahí distorsionándote, o sea, ¿qué hace uno? ¿Me repites tu nombre? José Arturo Rodríguez Bello. Gracias, José Arturo, pues, ahí está el testimonio por parte de uno de los transportistas que se quedó hace, no sé, tal vez unos tres kilómetros de distancia, David, que caminaron, hicieron este recorrido para llegar al campamento, no encontraron una respuesta, David, te escuchamos. Oye, Alfaro, justamente, recuerdo que al principio nos comentábamos de que había una presencia ahí solamente para resguardar toda la situación de la Guardia Nacional. aquí no he visto a nadie de la Guardia Nacional, hermano. Sí, es un perímetro que mantiene la Guardia Nacional. La principal función que nos han dicho los guardias es que la están haciendo estos recorridos donde no puede caminar la gente, donde no pueden pasar, y es precisamente donde los recogen a mitad de la carretera para el traslado. Sí se encuentra la Guardia Nacional, se encuentran a unos metros de esta zona, sin embargo, pues, esto solamente es un intento de diálogo que los que los camioneros, en este caso los transportistas, automovilistas, intentaron, intentaron hacer con los manifestantes, pues, en estos momentos. ¿Qué pasó? Según parece que hay, hay, hay un acuerdo, ya, en una hora, en una hora, regáleme su nombre, caballero. Exacto, me han anguiano, y le estoy pidiendo, por favor, los choferes, que los entendemos, y sabemos, necesidades de todos, como nosotros también, y también tenemos aquí nuestro dirección jurídica. ¿Van a liberar ustedes en una hora? Ahorita que nos responda la persona indicada, y se va a liberar. ¿Quién les tienen que responder para que ustedes puedan liberar? Nada más la situación que nosotros estamos pidiendo. Nada más. Repítame su nombre y su cargo, por favor. Isaac Menangueado. ¿El nombre de quién espera? ¿Quién es quien tiene que dar la autorización? Ok. ¿Quién les tiene que dar esta autorización? ¿Quién les tiene que dar esta respuesta, señor Isaac? Ahorita les están hablando el licenciado de Uruguay por medio y con las personas... Con el gobierno federal. Federal estatal. ¿Qué pasa con estas mesas de diálogo, con estos acuerdos que han mantenido ustedes con las autoridades federales? Pues hasta ahorita nunca nos han hecho caso de nada, por eso tomamos esta decisión. Ok. ¿Ustedes decidieron manifestarse porque el diálogo se había roto? Se había roto y no tenemos respuesta de nada. Absolutamente. Gracias. Entonces, hasta el momento, de nuevo, buscan al gobierno federal para saber si en una hora le responden, con la condición, si hay una respuesta positiva, liberan. Yo pienso que están los integrantes hablando y esas son las personas indicadas para que nosotros lo lideren y sea correctamente. Gracias. Finalmente, señor Isaac, ¿qué le dice a los transportistas que están perdiendo cargas de hasta medio millón de pesos, medicamentos que se pueden echar a perder? ¿Qué les dice? Pues nosotros, ¿qué le podemos decir verdad? Porque también nosotros estamos en la misma situación. Si nosotros no nos dan nada, ¿cómo vamos a hacer esto también? ¿Verdad? Caber entender y respetar sus decisiones y nosotros que respeten lo nuestro. ¿De las personas que no han recibido el medicamento que está aquí varado? Pues ahora sí, como decimos nosotros, la culpa la tiene el gobierno, porque nosotros, ¿qué podemos hacer? Gracias. Pues ahí está la respuesta a David. Ok. Ya los transportistas hacen un paso atrás, regresan hacia los camiones, ahí está la posibilidad de que se pueda liberar la carretera México-Puebla después de 45 horas continuas de manifestación. en este punto ya los límites del Estado de México y Puebla, David. De acuerdo, Faro, pero justamente como tú, tú lo has dicho, una posibilidad solamente, nada más posibilidad. Ya veíamos a uno de los tutores, ¿no? De los voceros justamente, de los pobladores que decía que él pensaba que las tutores estaban hablando y que él pensaba de que iban a llegar a un acuerdo. Habíamos visto justamente a los transportistas festejando una pequeña victoria cuando parecía que se iba a liberar. Ahora vemos en pantalla justamente imágenes en vivo del dron de toda esta zona afectada. Y luego, Alfaro, otra perspectiva, hermano, si todos los conductores, los transportistas ahí con la Guardia Nacional exigen o reclaman que están siendo secuestrados, ¿cómo decirles que no? Tienen dos días ahí atorados, ni para adelante ni para atrás, no pueden escapar. Eso también se llama secuestro, Alfaro. Sí, correcto, por eso están bastante molestos porque son, pues, muy complicada la situación para los automovilistas. Mucha gente nos comentaba que pasaron aquí la noche temperaturas de hasta tal vez menos cero grados centígrados, muchos ni siquiera traían chamarra, están pidiendo al gobierno de Puebla que les traiga cobijas, muchos tienen que buscar alimentos, ya no tienen dinero para estar comprando a las personas de esta zona, nos dicen que lo que poco que venden, café, tortas, chilaquiles, es bastante caro y que después de dos días muchos de ellos ya no cuentan con el recurso suficiente para poder continuar con esta situación. Incluso, David, pues, platicábamos con algunos transportistas que llevan cerca de, pues, casi medio millón de pesos de carga en alimentos perecederos, principalmente frutas, que los llevaban hacia la zona de Puebla, se les termina el diésel para poder mantener encendido el vehículo y con ello los congeladores y esta carga de casi medio millón de pesos se está echando a perder, se está pudriendo a, pues, a mitad de carretera, porque ni para atrás ni para adelante, David, se nos vuelve a cortar la comunicación, espero nos puedan seguir escuchando. Pues, es lo que sucede en el kilómetro setenta de la carretera México-Puebla, los transportistas, un grupo de aproximadamente cincuenta automovilistas que llevan afectados ya varias horas en esta zona, deciden agruparse e intentan dialogar, en este caso, con los manifestantes, desafortunadamente no hay un entendimiento, sin embargo, esta pequeña victoria, como bien lo comentabas, la posibilidad de que se abra la carretera en una hora. David, el reporte desde el kilómetro setenta de la autopista México-Puebla. Bueno, Alfaro, gracias entonces por toda esta información, nosotros vamos a seguir al pendiente, le recuerdo, no es oficial todavía la liberación justamente de esta vía de la México-Puebla, están hablando de que en una hora podría abrirse la circulación, nosotros vamos a seguir al pendiente. Por lo pronto, vamos un corte, regresamos aquí al telediario a las nueve con treinta y dos de la mañana. Regresamos contigo, Luis Alfaro, allá a la México-Puebla, que siempre se iban a abrir o que siempre no van a seguir ahí instalados, hermano, adelante. David, buenos días, pues los transportistas se mantienen, las esperanzas se mantienen aquí al tanto para ver si les dan una buena oportunidad, una buena noticia, para saber si ellos llegan, pues, con una oportunidad para poder dialogar, tener un entendimiento, y en este caso podría abrir aunque sea un carril, o incluso abrir un carril, aunque sea por un tiempo determinado, los transportistas han ofrecido hasta dinero para que, pues, los dejen pasar, en este caso los habitantes aseguran que no se van a mover, pues ellos dicen que la culpa la tiene el gobierno federal, y mientras tanto ya se cumplen más de cuarenta y cinco horas de bloqueo en el kilómetro setenta de la autopista México-Puebla por parte de habitantes del pueblo de Santa Rita, Tlahuapan, y es que aseguran que de no torcer su brazo el gobierno, pues, no se van a quitar, y va a continuar la protesta, lo vemos a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo, los transportistas se mantienen delante de sus vehículos, se mantienen en pie de lucha, y pues, están esperando que les den luz verde para que puedan pasar, sin embargo, del otro lado el panorama se ve tanto más difícil, aunque comienzan a quitar las casas de campañas, todavía hay una hilera de piedras, los manifestantes se quedan ocupando todos los carriles de la vialidad, con la promesa de que si hay alguna respuesta positiva, podrían liberar en aproximadamente cincuenta minutos el kilómetro setenta de la autopista México-Puebla, después de casi tres días de manifestación consecutivos, martes, miércoles, y durante la mañana de este jueves. David, el reporte que tenemos desde el kilómetro setenta de la autopista México-Puebla. Ok, entonces Alfaro, está previsto, nada seguro, previsto, que alrededor de las once de la mañana se pueda determinar entonces esta situación, ¿correcto? Posiblemente, si los manifestantes reciben una respuesta positiva de la que dicen tiene que venir por parte del gobierno federal, tentativamente a las once de la mañana, el kilómetro setenta podría abrir cuando menos un solo carril, y pues, aligerar el transporte y principalmente la carretera que viene muy afectada en ambos sentidos de la carretera México-Puebla-Devil. Bien, Alfaro, este, en este momento estamos teniendo justamente enlazados con una conferencia por parte de los ejidatarios, platicando acerca de esto, vamos a escucharlo, y regresamos contigo, Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenos días, en este momento nos mantenemos aquí en este bloqueo, en los próximos minutos estarán estarán teniendo una reunión en la cual estarán sometiendo votación, si mantienen, si abren la vialidad o no la abren, te comento que enseñaron que habría, podría haber un cierre, un, una apertura parcial, le van a hacer una propuesta a los transportistas para que puedan, para que puedan salir, y de lo, de lo, para que puedan circular, o de lo contrario, bueno, mantener el bloqueo, sin embargo, será en los próximos minutos, en este momento el representante legal se está retirando hacia uno de los campamentos, en donde estarán haciendo la, donde van a hacer la votación, para determinar esto, si se mantienen acá, y solamente con un, un desbloqueo parcial, para, para que puedan, los transportistas que ya vinieron hasta este lugar, en, en un ánimo de confrontación, evitarla, y darles un paso parcial para que, para evitar esto, y en breves estará tomando esta votación. Bueno, Luis Alfaro, te agradecemos también toda esta cobertura, nosotros vamos a seguir al pendiente en los demás espacios de telediario, y hasta las nueve cincuenta y seis de este jueves, no hay una decisión, siguen ahí entablando comunicación, en el esterio afloja, pero hasta el momento sigue cerrada la México Puebla. Vamos a seguir al pendiente, Alfaro, con cuidado y buenos días. Buenos días, David, quedamos pendientes. Híjole, pues la verdad es que difícil para todas las partes, ¿no? Para los ejidatarios que ya tienen tiempo pidiendo esto y las autoridades no le hacen caso, pero también para las personas que están ahí, que tienen situaciones médicas, que tienen, pues, alimentos perecederos que se están echando a perder, y los días que ya llevan ahí, ¿no? El día de ayer dejaron pasar a personas enfermas que constataran que estaban enfermos, a ellos sí los dejaron pasar, evidentemente, pues, no todos lo pudieron hacer, y además, pues, ¿cómo mueves a todos los demás cuando se quedan ahí en medio, o no? Y además, pues, ya la respuesta del gobierno federal me parece que la dio el presidente ayer y fue muy claro. Claro. Pueden estar el tiempo que quieran ahí, ellos no van a negociar nada. Exactamente. ¿Y hay niños? Sí. Sí. ¿Familias enteras? ¿Familias enteras? ¿Sin suéter? Sin nada. ¿La noche, cómo la pasan? Sin nada, pero bueno, esperemos que se solucione lo antes posible, por lo pronto se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana a 5.50, quédense en Viva la Vida. Hasta luego. Bye, bye.